Bueno, volví y no pude hacer nada. Hice con tranquilidad y no me salió bien. Uy, mira ese diente ahí. ¿A dónde tengo que ir? Ahora bien. Mira, hay dos. Voy para acá. Eso se ve como que pistola. Se puso bien oscuro aquí. Ah, mira eso. Desde cuando tiene un casillero. Ya, no veo nada. No sé a dónde estoy pisando. ¿A dónde voy? ¿Y eso? Ay, mira, ahí está ahí relajante. Ay, Dios mío, me asusté. Vi la luz. Ahí hay uno. Ya, no veo nada. No veo nada. Ya, el 3. Está rebe, pero... ¡Métete! ¡Métete! ¡Carajo! ¡Diantre! ¡Me da una fatiga! ¡Ya me dio fatiga! ¡Me voy a quedar aquí un rato! ¡Ay, Dios mío! ¡No puedo creer! ¡Una fatiga! ¡Bien feo! ¡Ay, Dios mío! ¡Aaah! ¡Está ahí todavía! ¡Mírala! ¡Oye, ese grito, bollantre! ¡Yo no sé qué es peor! ¿Él o Verdi? ¡Si, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ya me dio miedo ya no quiero salir me quiero quedar aquí adentro ya me da miedo yo no quiero salir yo no quiero salir yo no quiero estar aquí mira cuántos son si a me acogeme cogeme ya no jodas más todo carajo de antrinobus con que loco y ella es sabe va corriendo lo puede notar para los sentiste que va brincando no estoy 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 no estoy no estoy no estoy no estoy no estoy ya me quiero salir de aquí sácame sácame rápido ya me voy volando no estoy no estoy no estoy no estoy No puedo, no puedo con esto. ¿Qué? Si para el guía. ¡Fuck you, Alice! ¡Shut a fuck you, Alice! No, no me gustó. Esto es malcita. Esta es la peorcita que he tenido. Esta es la peorcita que he tenido. ¡Fuck you, Alice! ¡Fuck you! Ah, no, 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 no. Ah, no es blanco porque es nube. ¿Qué sueño tengo? No creo. No, 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 no. ¡Mátalo! ¡Dale! ¡Dale! No, y no me interesa un carajo. No, y no me interesa un carajo. Ay, es raro, está ahí atrás. Mira, mira atrás, animal. Mira. Se llevó bien feo y duro. El cameo del demonio. ¿Cuál será la de Ángel? ¡Oh, Dios mío! ¡Diante! Tantas cosas para decir. Capítulo 4, maravillas y colosales. Bueno, por fin. Ya estoy en la cuarta parte. ¡Échate! Mira cómo quedó eso. Pues ya. Ya está aquí. Aquí está la cuarta parte. Aquí lo veo. ¡Diantra! ¡Qué cosa! ¡Tantas cosas! Esta mujer fue mal. Es un mal... Le digo algo. Esto fue peorecita que he tenido. Y eso que fue la primera vez. Pues nada. Todavía estamos acá. Pues nada. Le doy... Gracias por verte. Te gustaron este video. Dale like. Suscríbanse. Compartan. Comenten. ¿Sabes? Porque ya que el video es suyo. No tuve el comentario. No tuve el comentario. No te gustó. 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 Gracias por ver el video.